...se gestó el triunfo de la república cuando el ejército liberal, bajo el mando del soldado de la patria, general Borbillo Díaz, venció a los imperialistas el 3 de 1866. Tu suelo fue testigo de la lucha por la soberanía de nuestro estado en la batalla del 20 de agosto de 1919. Tu suelo activar el eclipse total del sol el 7 de marzo de 1970, por lo que fuiste nombrada capital científica del mundo. Mi Aguatlán, tierra generosa y hospitalaria, les saluda, abre sus brazos y con su sonido y cantares ofrece una mano a todos ustedes. Reciban pues el palomo y el guacolote, porque en las fiestas de Guelaguetza 2014, Mi Aguatlán, Mi Aguatlán está presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!